Yo creo que el análisis que debemos hacer del 1 de octubre es un análisis mirando antes al 6 y 7 de septiembre. Yo creo que el 6 y 7 de septiembre marcan una ruptura del Parlamento de Cataluña, de la mayoría en el Parlamento de Cataluña con la Constitución y el Estatuto de Autonomía, y esto conduce a un 1 de octubre, hay que recordar lo que pasó a lo largo de este mes de septiembre, a un 1 de octubre que produce una crispación que conduce también a unos sucesos que yo creo que nunca se debieron de producir. Nunca se debió de producir una confrontación como la de aquel día. Es evidente que la moción de censura marca un antes y un después, es decir, hasta el día en que se produce la votación de la moción, estamos en un gobierno de confrontación, en un gobierno de abierto enfrentamiento con el gobierno de la Generalitat, y a partir de la moción de censura, la propia ciudadanía percibe esa moción de censura como la apertura de un tiempo nuevo, un tiempo nuevo más amable, más de búsqueda de la convivencia, y los primeros pasos, los que hemos vivido en este mes del gobierno de Pedro Sánchez, conducen a este tipo de situación. Y creo que estamos sentando las bases desde la discrepancia, porque estamos en posiciones, el gobierno de la Generalitat tiene unas condiciones, el del Estado tiene las suyas, pero estamos abriendo un momento en el que, piense simplemente hace un tiempo, si le hubieran dicho que el 9 de julio se van a ver los dos presidentes, hubiéramos dicho que era imposible. Ese es un paso importante, y sabemos que no es el final, es el inicio de un camino en el que, si hay predisposición y hay buena voluntad, esto tiene que ir bien. Veo positivo es que nos sentemos. El acuerdo será el fruto del esfuerzo, del pacto, de la negociación, del diálogo. Si eso se hace desde la buena voluntad y partiendo de posiciones discrepantes, yo creo que eso será posible. Hay muchos mecanismos, hay mecanismos de mejora de financiación autonómica, hay el mecanismo de la reforma constitucional, del desarrollo del estatuto después de la sentencia del 10, hay la comisión que está constituida en el Congreso de los Diputados para el estudio del Estado autonómico. Hay muchas, muchas posibilidades, y lo que tiene que haber es la voluntad de aprovecharlas. Después de la moción de censura, se abre un espacio en el que el independentismo no lo tenía previsto. Ellos tenían un discurso, un sistema, una manera de actuar de relación con el gobierno de España, que era el de la confrontación. Y se encuentran ahora con un gobierno que no quiere la confrontación, porque quiere defender su posición y la va a defender firmemente, pero con la voluntad del diálogo, del pacto, y de buscar que Cataluña esté cómoda dentro de España. Pero cuando decimos Cataluña, yo hablo de la Cataluña de los ciudadanos, de la Cataluña del 100% de los ciudadanos. Y por tanto, los ciudadanos catalanes tienen que estar cómodos en España, y España tiene que querer que Cataluña esté cómoda dentro de ella. Y a partir de ahí, el acuerdo será fruto de mucho trabajo. Habrá un 47% que quiere una independencia y un 53% que no la quiere. ¿El 47% es un bloque homogéneo? No. ¿El 53% es un bloque homogéneo? Tampoco. Por tanto, dentro de los propios bloques, que es una cosa que a mí me disgusta bastante hablar de bloques, porque donde sí que habría de hablar de otra manera de relacionarnos que no es la que hay en Cataluña. Hay pluralidad dentro de los propios votantes y estoy segura que en los dos sitios hay mayoría que quiere acuerdo, pero si es que no hay que renunciar a la idea de cada uno. Aquí se trata de convivir sin renunciar a la idea. Se trata de convivir en un espacio donde todos podamos tener una vida de convivencia, de tolerancia, de respeto, sin renunciar a las ideas. Pero ¿por qué vamos a renunciar a nuestras ideas? Espero que el independentismo no piense que yo voy a renunciar a las mías, pero yo voy a trabajar porque el independentismo pueda defender las suyas y en el espacio común donde todos nos podamos respetar, tolerar y si luego al final nos queremos, pues perfecto.